Todos sabemos de la capacidad que tienen Lo que han demostrado creo que ha sorprendido Pero creo que no es extraño porque tienen muy buenos jugadores Se reforzaron bien, están muy bien entrenados por el entrenador Creo que el profetil ha tenido siempre esa valentía de agarrar equipos Y ascenderlos y hacerlos jugar bien Creo que no fue la excepción anteriormente con Real de Minas Y pues ahora sabemos que nos enfrentamos a un equipo muy difícil Y vamos a tomar partido como lo venimos haciendo en los últimos encuentros Siempre con seriedad y responsabilidad Y para mantenernos en los primeros lugares Estar en Olimpia significa esto Te tenés que ganar todos los partidos No importando si te encontrás en el primer lugar Si te encontrás con un partido menos Creo que la exigencia del equipo en sí Su historia, la plantilla, lo que te exigen los entrenadores Creo que es algo que se vive Creo que en Olimpia siempre Esa responsabilidad de salir a ganar todos los partidos Creo que no es algo que nos pueda relajar Sino que queremos ganar siempre todos los partidos Y seguir haciendo historia en este equipo El gol fue algo bonito Fue algo bonito Y primero dio Viene mucho más Y me ha cambiado la vida Me ha cambiado la vida En distintas maneras Como En distintas maneras Me ha cambiado la vida Con SEO Me hablan Me dicen que Siga trabajando Que El trabajo duro El trabajo duro Tiene consecuencias Tiene Tiene un ¿Cómo se dice? Un recompensa En la vida Y yo admiro Admiro a varios Jugadores Como Jerry Moya Solani A varios A varios Admiro yo No, pues sí EGNC ha venido haciendo un buen trabajo Me parece un buen rival Me parece un buen rival Y Yo estoy preparado Así me mete el profesor Yo estoy preparado